Ya llegó el momento más chido, más perro locochón Que va a ser historia en la televisión Esto aún no empieza y ya somos lo mejor Como el que todo es blanco y negro y nosotros a color No necesito fama pa' llevarlas a la cama Yo les recomiendo que cuiden a su hermana, a su madre y a su dama Es más, será mejor que no vean este programa ¿Vas a cambiar de canal? Pues dale como vas, te juro me da igual Uno menos, uno más Cuidado que tus ojos van a ver lo que eras Y luego no te agüentes y te cosquillean ¿Lo sientes? Pues pásalo ¿Y si lo sientes? Pues pásalo Disculpen las molestias, pero llegó mi turno La tele está de fiesta, esto es turno nocturno Turno, turno Disculpen las molestias, pero llegó mi turno Turno, turno La tele está de fiesta, esto es turno nocturno Turno, turno Disculpen las molestias, que empieza tu nocturno